Y con esto nos vamos por todo el Ecuador No te descuides de mi por tus malos vicios Seguro el guagua sale con la cara del vecino No te descuides de mi por tus malos vicios Seguro el guagua sale con la cara del vecino Oye, ¿cómo, cómo? ¿Pero qué dices mi amor? Y si quieres que te respete Atiéndeme bien solita Ni siquiera me planchas la ropa Y así dices que me quieres Después no te arrepientas Cuando me vaya con otra No te sirve la belleza Eres una carichina Después no te arrepientas Cuando me vaya con otra No te sirve la belleza Eres una carichina Si ya sabías muy bien como soy Ahora que te quejas ¡Ajá, ya se ve! Amorcito como el mío No se encuentra fácilmente Mejor me voy con el otro A darle mi amor sincero Amorcito como el mío Amorcito como el mío No se encuentra fácilmente Mejor me voy con el otro A darle mi amor sincero ¿Pero qué dices mujer? Nadie te va a cuidar como yo Eso es lo que tú crees, negrito No te descuides de mí Por tus malos vicios Seguro el guagua sale Con la cara del vecino No te descuides de mí Por tus malos vicios Seguro el guagua sale Con la cara del vecino Si quieres que te respete Atiéndeme bien solita Ni siquiera me plantas la ropa Y así dices que me quieres Después no te arrepientas Cuando me vaya con otra No te sirve la belleza Eres una carichina Después no te arrepientas Cuando me vaya con otra No te sirve la belleza Eres una carichina Amorcito como el mío No se encuentra fácilmente Mejor me voy con el otro A darle mi amor sincero Amorcito como el mío No se encuentra fácilmente No se encuentra fácilmente Mejor me voy con el otro A darle mi amor sincero Sé que hemos fallado Ciegamente de ilusiones Casi destruimos El amor que nos curamos Sé que hemos fallado Ciegamente de ilusiones Casi destruimos Casi destruimos El amor que nos curamos Amado Andarillo Mejor disfrutemos de estos carnavales Así que sí En vida, en vida mi amor